Bueno, pues la idea empezamos fue en junio del 2015, cuando empezamos, digamos, de una manera oficial. Yo me pegué durante alrededor de tres años, dos años, me pegué un tiempo parado y empecé a darle vuelta a la cabeza buscando algo que yo necesitara que fuera para mí. Y a mí la construcción siempre me ha gustado. Lo que pasa que, la verdad, que el tema de la arbañilería nunca había tocado. Había tocado al hierro, yo soy de astillero, llevo diez años trabajando en astillero. Y un día, de casualidad, hablando con un amigo, me comentó que tenía un terreno y que había escuchado el tema de hacer las casas de contenedores. Y después, dándole vuelta a la cabeza, pensé que lo mismo era mi filón, que era la mejor alternativa que yo quería y lo que podía darle a la gente si me daba bien el hierro. Y aparte, la construcción es algo que quería yo meterle mano. Y empecé a darle vuelta al coco, hice muchos cursos sobre planos, me preparé bien, muchos temas de arquitectura y demás sobre el tema esto. Hasta que ya arranqué con la mía. Arranqué con la mía, empezamos a hacer la mía, empezó a venir la gente, empezaron a correrse un poquito las voces, amigos de los amigos, un poquito de publicidad, un poquito de... Hasta que ya llevamos cuatro años haciendo casas, reformando algunas casas, ampliando, haciendo también locales, también, para chiringuitos y demás. Y la verdad que, por ahora, vamos prosperando. Un contenedor son las medidas... Hay dos tipos de medidas en el alto. Hay una medida que es 2,43 y otra que es 2,89, que son los contenedores IQ. Los 2,89 son los que colocamos nosotros, porque 2,43, estamos hablando de que el techo se te queda muy pequeño y tiene mucha calor, es muy obviante. De largo tiene 12 metros con 19 centímetros, el ancho es 2,43 y el total del perímetro son 30 metros cuadrados. Y se quedan hábil en 28. En una casa de 60 metros, si no hay problema externo a mí, en el tema de que a lo mejor se encarga material y puede dar un problema en fábrica, si no hay ningún tipo de problema, en 45 días la casa está entrega. En 45 días el cliente ya está viviendo allí. Vamos, eso queda firmado en contrato y queda reflejado y queda al revés, todo lo que sea de 45 días o más, ya es problema para mí. Si yo tengo contigo el compromiso de 45 días, antes vas a estar allí, seguro. Claro, esto es aislado tanto por fuera como por dentro, lleva cámaras de aire, lleva pladú, suelo de tarima, los techos de pladú o de escayola, por fuera aparte lleva otro techo con una cámara de aire, con aislamiento, por fuera la fasa, dependiendo de lo que quiera el cliente, le podemos poner una fasa aislada, una fasa que sea ventilada, en fin, podemos hacerlo de varias maneras para que tenga también más aislamiento todavía, o sea que aquí ni calor ni frío. ¿Y no te recuerda que vives en un... Para nada, para nada, para nada. Ahora porque se ve que estamos en el proceso, pero en el momento que estamos ya viviendo, hierro no se ve, solo el que el cliente quiera. Este cliente, por ejemplo, quiere que se vea el contenedor, le gusta la estructura, le gusta la estética, pues para no empezar que estamos hablando de que estamos trabajando en hierro. Son contenedores que son depósitos de almacenaje, que se aprovechan para habilitarlo como vivienda y diferencias hay muchas y en el fondo no hay ninguna, porque tú al final es una casa, que al final son dos casas, una de una manera y otra de otra, pero dentro de que ahí no hay diferencia, hay mucha diferencia en calidad, en forma de trabajar, aquí no hay hormigonera, aquí no hay hormigón, aquí no hay escombros, aquí no hay suciedades, aquí se trabaja un poco más limpio, es una construcción en seco, una construcción más rápida, modular, hay mucha diferencia dentro de que al final es lo mismo, es una vivienda. El precio medio de una vivienda de esta, el metro, medio, medio, sale unos 430, 420, de ahí en adelante hasta donde el cliente queda pronto, 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 mínimo, 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 partiendo de calidades estándares en la obra, tal y como en esta casa, pues podemos estar hablando a lo mejor de 250 euros un metro cuadrado, 200, 300, 200, pero entre 200 y 300 mínimo seguro, de ahorro, de ahorro, por cada metro cuadrado, estamos hablando de que si tú das una casa de 90 metros, 300 euros, estamos hablando de que es un dinero, porque tú te estás ahorrando.